Buenas tardes, estamos en mi empresa propia y hoy vamos a hacer un focus group acerca de un producto. En primer lugar, tienes que identificar a tu público objetivo. ¿Cómo haces esto? Tienes que delimitar al grupo al que le quieres vender tu producto. En el segundo paso, tienes que realizar un formulario de preguntas. Estas preguntas tienen que estar de acorde a tu público objetivo que tú has delimitado previamente. Bueno, en tercer paso, tienes que definir el grupo que va a asistir al focus group y debe estar conformado por un máximo de 10 personas. En cuarto paso, tienes que generar confianza tanto en el moderador y en las personas participantes del focus. En el siguiente paso, que es el quinto paso, se empiezan a hacer las preguntas pertinentes de acorde a la encuesta ya elaborada. En sexto lugar, una vez finalizado el cuestionario de preguntas, a cada participante se pasa al siguiente paso que es la degustación del producto. El séptimo paso es seguir con la parte final del cuestionario. En este caso, si quedan algunas preguntas para la parte final luego de realizarse la degustación, pues este es el momento propicio para realizarlas. Y bueno, el último paso se concluye con el focus group, donde el moderador da las gracias a la asistencia de cada participante y se elabora lo que es un feedback después del focus group. Es donde se analiza cada respuesta a cada pregunta de cada participante y se elabora lo que es un resumo. Bueno, espero que esta presentación breve les haya ayudado a ustedes para que sepan definir cómo realizar un focus group correcto.